Dame la Biblia Esta historia nos llega de una familia de Uganda, en África. Todos ellos amaban a Dios, el papá, la mamá y los niños. Y, sin embargo, no sabían realmente lo que Dios dice en su palabra. Aunque iban a su iglesia todos los domingos, nunca habían leído la Biblia. De hecho, el sacerdote les decía que no necesitaban leerla, que él era el encargado de leerles y explicarles lo que Dios quería que ellos hicieran. Luego, la pandemia de la COVID-19 con el confinamiento puso el mundo de cabeza. Ni el padre, cuyo nombre era Moasa, ni la madre pudieron salir a trabajar. Los niños tampoco podían ir a la escuela. La familia tenía mucho tiempo libre. Un vecino llamado Stuart se ofreció a estudiar la Biblia con ellos, y Moasa vio que era un buen momento para ver con sus propios ojos lo que dice la Biblia. Stuart llegó a la casa de la familia con su Biblia. Todos, Moasa, la madre y los niños, se reunieron para estudiar la Biblia con su invitado. Leyeron los 10 mandamientos en Éxodo 20, No tengas dioses ajenos delante de mí. No te harás ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. El padre se sorprendió cuando llegaron al cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabajas seis días, y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, Éxodo 20, 8 a 10. ¿Qué es eso de que el séptimo día de la semana es el sábado? Preguntó Moasa. La madre también se sorprendió y los niños se miraron perplejos. Siempre habían asistido a la iglesia el primer día de la semana, el domingo, y ahora descubren que la Biblia dice que el día que se debe guardar es el séptimo día de la semana, el sábado. Stuart les explicó que Dios santificó el séptimo día en el principio, cuando creó el mundo. Les leyó historias de la Biblia sobre cómo Jesús adoró en sábado. Dios nunca cambió el día de reposo del sábado al domingo. No hay ningún versículo en la Biblia donde Dios haya cambiado el día de reposo. Moasa se asombró mucho. Leyó los versículos de la Biblia por sí mismo. Efectivamente, todo lo que dijo Stuart era cierto. Entonces se puso triste. Estoy tan decepcionado de haber pasado todos estos años adorando a Dios el primer día de la semana en vez del séptimo día como manda la Biblia. Prometió a Dios que, a partir de ese día, él y su familia guardarían el sábado. Tras descubrir la verdad bíblica del sábado, Moasa dijo que quería ser bautizado de la misma manera en que Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado por inmersión. Su cuerpo entero fue sumergido bajo el agua. Él había sido bautizado por aspersión muchos años antes. Cuando era bebé, un sacerdote había rociado agua sobre su cabecita. Moasa estaba feliz de haber estudiado la Biblia. Moasa estaba descubriendo por sí mismo lo que Dios realmente quería que él hiciera. El sacerdote se molestó cuando supo que Moasa quería bautizarse y unirse a la iglesia adventista. Moasa fue a visitarlo para convencerlo de que cambiara de opinión. No debes hacer caso a los adventistas. Le exigió. El sacerdote se negó a salir de la casa. Se quedó varios días, tratando de convencer a la familia de que no se unieran a la iglesia adventista. La madre y los niños se preguntaban qué pasaría ahora. Sin embargo, Moasa no cambió de opinión. Había visto con sus propios ojos lo que Dios decía en su palabra y estaba decidido a obedecer a Dios. Moasa le dijo al sacerdote. Nunca me permitiste leer la Biblia por mí mismo, y nunca me dejaste hacerte preguntas sobre las cosas que yo no entendía. Dijiste que la Biblia era sólo para los sacerdotes, y que teníamos que obedecer todo lo que enseñabas. Pero ahora ya sé lo que la Biblia enseña, y sólo obedeceré a Dios. El sacerdote no estaba dispuesto a rendirse. Cuando llegó el día del bautismo, él y varios sacerdotes más impidieron que la familia saliera de la casa. El papá tuvo que posponer su bautismo para otro día. De todas formas, cuando el otro día llegó, los sacerdotes nuevamente impidieron que fuera bautizado. Cuatro veces los sacerdotes impidieron que el papá se bautizara. También le ofrecieron un regalo costoso si cambiaba de opinión, una casa nueva. Otra vez, todos se preguntaban qué haría el padre. Moasa rechazó el regalo de la casa. Él quería obedecer a Dios más que cualquier otra cosa. Así que le pidió al pastor que programara su bautismo por quinta vez. El día del bautismo, los sacerdotes llegaron a la casa con un grupo de viejos amigos de la iglesia dominical a la que antes asistía Moasa. Intentaron impedir que fuera al bautismo. Moasa se negó a que lo detuvieran de nuevo. De alguna manera, logró llegar a su bautismo. Actualmente, los niños y la madre están felices de que Moasa se haya bautizado, y a ellos también les gustaría bautizarse. Moasa se siente feliz de haberse mantenido firme en su decisión. No solo no recibió la casa que los sacerdotes le ofrecieron, sino que además perdió algunos de los amigos que tenía en su antigua iglesia. No obstante, está feliz porque puede leer la Biblia y ver con sus propios ojos lo que Dios pide en su palabra. Está animando a todos sus parientes, amigos y vecinos a leer la Biblia también. ¿Y tú, lees la Biblia? Gracias por su ofrenda del decimotercer sábado de hoy, que ayudará a muchas personas de Uganda a aprender sobre la Biblia a través de un centro de formación agrícola para jóvenes en la ciudad de Neshwanga. En total, la ofrenda ayudará a seis proyectos misioneros en cinco países de la División de África Centro Oriental. Gracias por su generosa ofrenda. Gracias por su generosa ofrenda.